en serio en serio pues justo cuando el día la partida siempre empiezan a ir a moviar la puerta y te lo juro es una cosa loca no puede pillar cuando he terminado nena no te puedo abrir ahora lo entiende la verdad lo entiende ella confío en que lo entienda versión presión presión no juega la pena vaya hostia tío de verdad que me está pasando ahora que el carrito me estoy haciendo por dios no he dado nada más que dos básicos tía que no no doy no doy no doy me he desconcentrado totalmente día no dino no he hecho nada no he hecho nada en la partida nada es cero tío pero o sea esta partida ha sido totalmente yo haciendo el nada tío o sea no tiene sentido tío 5700 yo que he hecho en esta partida yo no he hecho nada cero hombre nada más pero bueno ya te digo que tengo moderadores ellos son no 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 Este es un kill increíble. Me da algo, tío. También en esta he controlado mejor, ¿sabes? Porque la otra era morir, 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 morir. Hoy he ganado bastante. Sí, sí, ya creo que... Joder, sumirnos a un rango 25 me queda perfecto, tío. Que haría una última partida y ya hasta que perdamos. Bueno, esto ya se sube, Dani. No me va a dejar a mitad ya, ¿no? Venga, 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 se confía, se confía. Venga, 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 venga. Venga Bien, ¿eh? Que bebo, Bob Vale, pensaba que Joder Le he lanzado las dos seguidas Pensando que no me lo había cargado, tío Bueno, da igual Este ya es el del equipo de reti Es increíble que vaya a jugar así En la última partida, tío Viene el rico con ulti, ¿eh? Espérate que a lo mejor Nah, no se va Lo que no ha costado, tío Lo que no ha costado, tío Es que fíjate lo malo que soy ¿Cómo he podido fallar esos dos básicos ahí, tío? ¿Por qué? Porque le he dado full automático Y eso es lo que me preocupa de mí, tío 4-3, no he hecho prácticamente nada Pero bueno, este al menos me he hecho una doble kill bonita Rango 25 Mandi Después de lo del Chester, tío Estoy hasta el rabo, ¿eh? ¿Cómo va el push? Hay que tener la tribu de la izquierda De loco, ¿eh? De loco Lo que hemos ganado hoy Lo que hemos jugado hoy Me quedan Tres partidas para subir a A Chester Y sería ya God, tío Sería Sería God No sé por qué antes no hemos podido jugarlo bien, tío No pasa nada Tengo la ulti de... Ah, no, mierda Porque ahora se me cambia Fuck Se me cambia, se me cambia Bueno, no pasa nada He cogido la otra gema No pasa nada Ahora te la atajo, ¿vale? Voy a caer Seguramente A lo mejor no caigo, ¿eh? Mira, lo que da Tranquilamente ¿Ha creedito el, me o qué? Lo he intentado, ¿eh? O sea La idea era buena Pero no Yo loco en el Fang, ¿eh? Como el Carga Ulti no la lía No, no la podría liar De esta manera 10% Ha gastado ya dos galle No sé si tiene cuatro o no, ¿eh? Tengo la mierda Tengo la mierda Tengo la mierda esta, tío Cuidado Muy buena Muy buena Pero cuidado, Serri 20% Tengo un Legend Tengo dos Tengo uno Se debe Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Y mejor que cuando subas Ya tiras Ya será, ya hemos hecho 20 push Es que nos quedamos una copa Vale, una nanny Ya Con calma Hostia, se ha ido para arriba Qué perro Está tocando ahí, está muy toquísimo No creo que se asume Sí, sí, se asume Calma, con calma, con calma He probado a ver si tenía la de La de recuperarse Pero si no He podido coger esas tres, tío Gracias Ah, tengo la de vida Me he puesto la de vida Maravilloso ¿La ganamos? ¿La ganamos? ¿Se gana? ¿Se gana? ¿Se gana? ¡750, champion! Let's go Let's go ¡750! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Patrici! Gracias por el follow Hemos jugado 94 partidas Hemos ganado Un montonazo de copas 750 por lo menos ¡Hemos jugado 94 partidas! ¡Hemos jugado 94 partidas! ¡Hemos jugado 94 partidas! ¡Hemos jugado 94 partidas! ¡Hemos jugado 94 partidas!